El arcángel Gabriel, Richa, se apareció a María y María dijo sí, María dijo sí, 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 pero sí, 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 pero no era un sí, sí, no, 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 era un sí, 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 pero era un sí que duró cinco minutos y después, no, 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 duró a siempre, toda la vida, toda la vida, duró toda la vida así de María. María, ¿y tú cuando dices que sí? Yo a veces digo sí y te cansas. Sí, eso. ¿Y te cansas? Sí. ¿Por qué? Pues porque te cansó un jueguecito o yo no quiero, yo no quiero, no te cansó. Bueno, pues hay que decir sí y mantener el sí. Eso, eso, mantener el sí. Eso hizo María y gracias a que María dijo que sí, empezó la historia de nuestra salvación. ¡Wow! La historia de nuestra salvación. ¡Wow! Pues vamos todos a decir que sí en este primer día de la Novena. Vamos todos a decir sí, 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 sí. Sobre todo le vamos a pedir a María que nos dé fuerzas para decirle que sí a Jesús, sí a Jesús, sí a María. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!